Después del niño ahogado a tapar el pozo, el día de ayer llegaron elementos del ejército y policía federal así como policía estatal a blindar completamente Magdalena de Quino Sonora después del enfrentamiento del día martes entre dos grupos armados y que dejó dos muertos y tres heridos. Las autoridades informaron que las tres personas que están heridas están hospitalizadas y fuera de peligro y la Fiscalía General de Justicia del Estado dijo que desde la noche de ayer llegaron 100 elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal que aunados a los militares y a los policías estatales van a tratar de investigar qué fue lo que pasó. La propia Fiscalía explicó que los primeros reportes les permiten establecer que esta balacera se desató tras un ataque que iba dirigido a una persona identificada como el Audi, que presuntamente es originario de Chihuahua, no dio más datos, no dijo por ejemplo a qué grupo criminal pertenecen. A los políticos y a las autoridades les da por no mencionar nombres de los cárteles o de la banda criminal a la que pertenezcan los delincuentes, probablemente por miedo y se los digo en serio, esto mismo ocurrió con muchos periodistas que bueno ellos tienen justificación porque no tienen la protección, nunca la han tenido que tienen las autoridades, entonces mejor ni los mencionan. Después del enfrentamiento que ocurrió ante ayer aparecieron mantas el día de ayer firmadas por vecinos que le dicen a la gobernadora Claudia Pavlovich, precisamente originaria de Magdalena de Quino, que por favor voltee a ver a su pueblo, porque en su pueblo pasan cosas como las que compartimos aquí, balaceras, quema de autos, grupos armados, gente vestida de militares o con equipamiento militar que provocan el terror, que arman balaceras y que se adueñan de esta ciudad, Magdalena de Quino. Y la tipeja esta, la tipeja dónde está, planeando seguramente que robarse, porque a eso se dedica el cártel del PRI, otra organización criminal que no podría existir si no existiera la connivencia con estos otros que arman balaceras en el gobierno. Y fíjense bien como lo dije, parece ser que no es que los cárteles existan porque se coluden con el crimen organizado, me parece que es tan fuerte lo que ocurre en México que el cártel del PRI solamente existe ya porque tiene colusión con los grupos criminales. Mientras tanto, mandan elementos del ejército, policías estatales, policías federales, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para blindar Magdalena de Quino después del niño ahogado.